... Queremos comunicar que hoy vamos a hacer una denuncia penal por el virtual secuestro que se hizo a 4 delegados de nuestra organización de la sede de la Dirección General de Escuela y a un afiliado de nuestra organización el día 14, que lo hacemos, que tenemos la verdad la alegría de hacerla con la Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires y con el prestigio que eso implica en todo este tipo de denuncias y por supuesto con nuestra central de los trabajadores de la Argentina como no podía ser de otra manera. Cuatro delegados sindicales que salían de una reunión oficial y pública en la dirección de escuela con el director de Relaciones Laborales, el señor Montes de Oca, fueron emboscados virtualmente a pocas cuadras de ahí por una veintena de personas de civil que decían ser policías bonaerenses pero que cuando se les planteó la identificación no lo hicieron y lejos de identificarse, utilizaron métodos ortodoxos de la dictadura dando un paso más, amenazando a los compañeros e inclusive golpeándolos contra las paredes y los vidrios que se los puso con manos arriba como se hace típicamente. Luego se los llevó con autos sin patentes a la Dirección de Investigaciones donde recién se legalizó ese procedimiento. Ustedes vieron y es público en el video que se difundió por internet que más tarde personal, personal, personas que decían ser policías, armados y montaron un operativo contra un afiliado de nuestra organización. Su único pecado había sido en octubre del año pasado organizarse con miles de trabajadores para que no le redujeran el 10% de su salario y para que no echaran a 126 compañeros. Exigimos el desprocesamiento, la investigación de este secuestro que sufrieron los compañeros, que determinen las responsabilidades y que se castigue a los responsables materiales y a los responsables políticos y a la cabeza está sin ningún lugar a dudas el Gobernador Scioli. Chicos, despacio, es un plato de la mujer que hay que tener que poner, despacio, ¿verdad? No, 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 no. Las órdenes del formato del procedimiento ilegal tuvieron que ver con el juez Melazo, ¿no es cierto?, que decidió que la intervención sea así, fue una orden del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Buenos Aires, o se van a esconder en las prácticas rutinarias de la policía, que muchas veces, no ahora a dirigentes sindicales, sino a jóvenes de nuestras barriadas, también los detiene con el mecanismo de no decir que se los detiene, con que se le agacha la cabeza, que no mira dónde lleva. Hay prácticas que tienen que ver con esto. Bueno, el Poder Judicial tiene una responsabilidad de investigar, tiene que saberse qué pasó, y el Poder Ejecutivo tiene que también esclarecer las responsabilidades sobre el punto. Las amenazas hechas de la manera que se hicieron, esto es, no solo las verbales, sino todo el operativo, son una amenaza para todos los trabajadores de la provincia de Buenos Aires, no solo para los compañeros del CTA o de ATE. La espectacularidad es un mensaje, es también una amenaza, y ahí es donde se une a la coacción agravada. Es decir, cuando hay conflictos sociales, nosotros planteamos que los conflictos sociales se solucionan reconociendo derechos de los trabajadores y con mesas de diálogo. La actitud represiva y la penalización de la protesta, lo que buscan no solamente es acuerzo del caso concreto, sino actuar sobre el conjunto de los trabajadores. Y esto es achicar la democracia. A la DDI, porque ahí está chul y está en todo. ¡Los llanos, los precios, los chacajos! ¡Marce, Marce! ¿Sabés por qué me llevan? ¡Con laburantes me llevan! ¡Con laburantes me llevan! ¡Hijos de puta! ¡Así trata de un laburante sobre el hijo de Sionis! ¡Hijos de puta! ¡Marce, tranquilo! ¡Hijos de los trabajadores, los trabajadores, los trabajadores! ¡Hijos de puta! ¡No, no, no! ¡Marcelo! ¿Vas con él? Sí. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no!